10. Remedios para la bursitis. La bursa es un saco lleno de fluido que rodea las articulaciones del cuerpo y que tiene como objetivo proteger a los músculos, los ligamentos, los tendones o la piel de la fricción con el hueso. Algunos remedios populares para combatir la bursitis son los siguientes. 1. Revolver dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y dos de miel pura en un vaso de agua y tomarlo con cada comida. 2. Hervir una cucharada de pimienta de cayena en dos casos de vinagre de sidra de manzana durante 10 minutos aproximadamente y use el líquido para una comprensa tibia. 3. Mezclar en agua hirviendo una cucharadita de consuelda, linaza macacada y luego se le agrega una cucharada de aceite vegetal. Luego esparza la pasta entre trozos de gasa y se aplica sobre el área adolorida después de haberse untado aceite de oliva para proteger la piel. 4. Esparcir aceite de castor sobre la articulación afectada. Luego se debe cubrir con una franela y se debe mantener tibia con toallas calientes. Cuando el dolor ya no sea tan agudo, una vez al día se debe masajear la articulación con aceite de oliva entibiado para aliviar el dolor y ayudar a prevenir la reaparición de la bursitis. 5. Mezclar tres gotas de aceite esencial de romero, pino y nejorana con una cucharada de aceite de almendra y aplicar suavemente dos veces al día sobre la parte afectada. 6. Hervir durante cinco minutos y medio litro de agua varias hojas de col, luego sacarlas del agua y aplastarlas. Aplicar directamente sobre la zona afectada y colocar entre ellas capas de gasa. 7. Hervir una cucharada de trébol de agua, otra de milenrama, otra de semillas de apio y una diulmarina en un litro de agua durante diez minutos. Tapar y dejar refrescar. Tomar a lo largo del día por quince días. Este remedio resulta efectivo cuando la bursitis es originada por problemas reumáticos. 8. Empapar un paño de algodón con aceite de ricino y aplicar a modo de comprensa sobre la zona afectada y cubrir con una almohadilla de calor. 9. Mezclar un puñado de pimienta de cayena masacada con un tercio de taza de vaselina hasta formar una crema. Aplicar en las zonas afectadas mediante un suave masaje. Este remedio genera un calor que alivia el dolor que produce esta dolencia. 10. Mezclar media cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca de alcanfor hasta lograr una pasta. Realizar un suave masaje sobre la zona afectada dos veces al día. 10. Amigos, eso fue todo. Recuerda puntuar, comentar y compartir.